La tragedia de Tlahuelilpan puso a releve que el ejército mexicano no está apto para desempeñar tareas de seguridad, consideró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto. Por parte del ejército mexicano respecto a que pudo haber evitado la tragedia porque hubo tiempo suficiente para que se hubiese retirado, aún por la fuerza, a quienes estaban en ese momento sirviéndose del combustible. En conferencia de prensa, Antonio Soto subrayó que las fuerzas castrenses del país tienen bien delimitados a actuar, sin desconocer el aporte que han realizado en la lucha contra el crimen durante los últimos 12 años. Sin embargo, puntualizó que la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por inmiscuirlas en la lucha contra la delincuencia a través de la Guardia Nacional mantendrá sus riesgos. Así que se debe de investigar y me parece que es correcta la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por inacción de las Fuerzas Armadas. Si así van a estar los militares cuando sean policías para garantizar la seguridad pública, pues entonces las cosas no van a ser nada sencillas. Eso demuestra que las tareas de seguridad pública son muy distintas y muy diferentes a las tareas castrenses que tienen que ver con otros asuntos y con otras circunstancias. Asimismo, el exsenador de la República demandó al gobierno haga su papel y lleve una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, donde las fuerzas castrenses ya fueron señaladas por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con imágenes de José Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó